Con el momento, con la emoción y estar aquí con sus cámaras abiertas, dispuestas a recibir todo lo que esta noche nuestra directora nacional, Anaí, tiene para darnos gracias. Anaí, ya te voy a colocar acá enfocada también para que puedan todas reconocerte y pues démosle un aplauso para poder recibirla. Abran sus cámaras. Gracias, gracias. Qué gusto. Bienvenida, Anaí. Súper bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Es un placer. Qué gusto, qué emoción. Me encanta, me encanta conectar con ustedes. Me emociona poder ir a Colombia. Yo quiero conocer allá. He tenido tantísimas invitaciones y bueno, yo espero que pronto pueda estar con ustedes persona a persona. cara a cara. Pero hoy vamos a pasar una una horita increíble. Quiero que te conectes conmigo. Quiero pedirte si te es posible que abras la cámara. Porque miren, no es tan tan padre estar a través de una pantalla. Porque me encantaría estar con ustedes. Porque la energía es diferente. Porque es conectarnos. Pero bueno, bendita tecnología que nos puede acercar. Pero me encantaría ver con quién estoy hablando. ¿Quiénes son esas mujeres maravillosas de Colombia que van a triunfar y van a brillar este año? Que están formando una preárea increíble y aproximadamente un área nacional. Entonces, mira que este momento es especial. Gracias por regalarme este momento. Gracias, Silvana, por la invitación. Espero que se escuche bien. Porque estoy aquí en un lugar de mucho ruido. Entonces, si no se escucha perfecto, perfecto. Gracias, gracias, gracias. Qué bueno. Pues, chicas, ¿qué les puedo comentar? Algunas de ustedes ya escucharon mi historia, mi testimonio. Ya tuvimos una conexión hace tiempo. Y yo te quiero decir que realmente todo es una decisión. Y quiero que ese sea el tema de esta noche. Decisiones conscientes, ¿sabes? Porque yo estuve trabajando Mary Kay seis años sin decisiones serias. Yo estuve haciendo Mary Kay porque me encantaba ser parte de un grupo, la motivación, la imagen, tener los productos con descuento para mí. Eso fue la razón por la que yo me unía a este negocio. Y estuve como un hobby, como cómoda, como jugando a mi negocio por seis años. Hasta que tomé una decisión seria. Y la decisión es con o sin o a pesar de lo que sea. A ver, ¿la notaste eso? Hoy te lo quiero compartir. Cuando usted toma una decisión seria, va a ser compromiso con, sin y a pesar de cualquier cosa. Mientras tengamos vida, nos podamos mover, tenemos que cumplir con nuestro compromiso. Entonces, ¿qué yo hice? Miren, el cambio de circunstancias fue que me llevó a mí a tomar esa decisión. Yo estaba a gusto. Hacía Mary Kay cuando me llamaba la atención, cuando yo deseaba un reto, un regalo. Pero alguna circunstancia ya pasaba en mi vida y ya me lo dejaba. Me desconectaba un poquito. Que al cabo Mary Kay es tan libre, es tan tuyo, que cuando tú decidas, puedes aplicar y trabajas y trabajas. Y nadie te va a decir nada si lo dejas un rato. Porque eso es Mary Kay. Es libertad. Pero, ¿sabes una cosa? Abusamos de nuestra libertad. ¿Sabes? Y yo sé que todas las que están aquí tienen sueños maravillosos. Yo sé que estás en Mary Kay porque quieres algo más para tu vida. Quieres un cambio en tu imagen, en tu mentalidad, quieres lograr metas, quieres sueños. Todo lo que Mary Kay te ofrece, yo estoy aquí para decirte que es posible. Que yo ya fui la prueba clara de que todas las metas que tú quieres se pueden lograr. Gané muchos anillos, gané corte de ventas, corte de inicios, fui doble reina a nivel nacional, reina de la corte de inicios, reina del Uni Club. Rompí récords. Mira, esta placa que está aquí es un récord que se rompió de hacía 15 años. No se lograba una producción de 2 millones de puntos en mi unidad de 500 consultoras. Y después tuve la posición de nacional. Yo fui escalando todos los rangos, pero fui subiendo, fui equivocándome en ascenso. Pero esto sucedió después de 6 años cuando yo tomé una decisión en serio. Un compromiso donde ya no hay marcha atrás. Donde ahora sí como dicen queman las naves, ganas o ganas. Y esto fue a raíz de un cambio de circunstancias. Yo me separo, me quedo sola con mi bebé y no tengo una carrera profesional. Así es que no tenía muchas opciones de empleo, de generar ingresos. Yo hoy te quiero decir que no esperes a un cambio de circunstancias. A que te pase algo en la vida para que tomes esta oportunidad como debe de ser. Tómala ahorita, porque ya no me quedó opción. Tuve que sí o sí hacerme mi tabla de salvación. Para deudas, para cubrir necesidades de un hijo pequeño, para mi día a día. Entonces, lo importante que hoy te quiero transmitir es que sean decisiones en serio. Mira, que seas muy íntegra contigo misma. Ahora, ¿puedes anotar por allí que no es lo mismo integridad que honestidad? La integridad es en privado y la honestidad es en público. No sé si ya les dije esa historia, que de repente les cuento a medio mundo sobre la honestidad y la integridad. Creo que ya se las platiqué, ¿no? ¿La vez pasada? Ay, pero vuélpenlo, vuélpenlo a contar, me gusta. Me encanta, porque esa me da mucha, ¿sabes? Es como, como de veras analiza qué tan íntegra eres contigo. Mira, los primeros años que yo estuve jugando a Mary Kay, pues es muy fácil decir a la gente, si estoy trabajando, ¿estás de acuerdo? Y la gente no sabe, no te está mirando. Entonces, sí, pues yo salí a vender, pero no vendí. Sí, es que sí estoy trabajando, directora. Yo salgo todos los días, pero en realidad salía una hora. Me estaba haciendo las cosas bien, pero yo me estaba engañando sola. Era, era, supuestamente era honesta, ¿sabes? Porque yo les decía, mira, es que sí salgo, mira, es que sí llamo. De verdad que sí llamo, pero no sé por qué no vendo. Es que no sé qué pasa. Cuando yo leí esta historia, dije, no puede ser. Es que una cosa es la honestidad, la honestidad es hacia la gente, y otra cosa es la integridad. Era una pareja que estaban en un hotel, un hombre y una mujer. Y entonces, pues estaban ahí pasando un rato agradable en un hotel. Y pidieron una pizza para comer, para cenar allí. Y entonces, bueno, cuando abren la caja de la pizza, se dan cuenta que estaba llena de dinero. Una cantidad grande de dinero. Y el señor dijo, Dios mío, no, no puede ser. No podemos aceptar esto. ¿Cómo crees? Esto no es correcto. Bueno, ahorita voy a hablar al dueño y decirle, pues que aquí está esta. Habla y le dice, pues sabe que se equivocaron. Pueden venir por la caja porque está llena de dinero. Yo pedí una pizza. Y bueno, tengo que entregar eso. Seguramente el dueño escondió el dinero allí. Pues vino el dueño, vino los encargados. Y no, pues era el agradecimiento total, señor. Gracias este acto tan admirable de su parte, de ser tan honesto en regresarme el dinero. Cualquier otra persona se lo hubiera quedado. No, no, permítanme. Les vamos a grabar un video y ahorita lo vamos a agradecer públicamente por este como agradecimiento. Es que qué barbaridad. Y le dice el señor, no, 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 ni se le ocurra. No quiero publicidad, no quiero nada público porque con la persona que estoy no es mi esposa. Oh, oh. ¿Era honesto el señor? Sí, era honesto. Pero no era íntegro. ¿Te das cuenta? La honestidad es hacia la gente, pero la integridad es hacia ti, adentro, donde nadie te ve. Cuando yo leí esta historia, dije, no puede ser. Olvídate del mundo. Aquí la que importa eres tú contigo. Tú podrás decirle a tu directora y a tu ejecutiva, yo salí todos los días, directora. Y no es cierto. Pero eres íntegra o no eres íntegra. Es que no importa. No nos afecta al resto del mundo. No nos afecta tu falta de integridad. Es a ti. Es la almohada, la conciencia con la que duermes. De que yo dije que ahorita y ya se hizo tarde. Yo dije que a las 10 y ya son las 12. Yo dije que era ayer y mira, hoy no se ha hecho nada. Yo dije que llegando en la noche hacía llamadas a los contactos y estás viendo la serie. Nadie nos damos cuenta. Es tu integridad y tu decisión. Es cumplir tu palabra. ¿Sabe? Yo tengo un club de lectura todas las mañanas. Y ahorita estamos leyendo el libro de Mary Kay, que se llama Ocurren los milagros. Y hoy justamente hablaba de eso. Hoy, el capítulo de hoy, que es el capítulo 15, 16, habla justamente de eso. De una anécdota que vivió la señora Mary Kay, donde ella pues se puso en aprietos por haber dado una palabra que después tenía que cumplirla, aunque le costó mucho dinero. Pero ese libro es, ahora sí es la alteza, la majestad de lo que la señora Mary Kay se conducía con esa excelencia. Y ese entrenamiento, lo que tú estés alimentando tu mente, te va a ayudar, te va a dar las herramientas necesarias para cuando tú quieras engañarte, cuando te quieras autosabotear, usted, aquí la importante es usted y su intimidad. Tu mente, donde nadie te ve. Nadie sabemos lo que te está pasando acá adentro, mira. Nadie. Tú puedes decir, yo quiero esto, yo quiero lograr, pero en tu mente hay mucha negatividad, hay mucha queja, con quien hablas, con quien te juntas, que estás leyendo, que entra por tus oídos, que entra por los ojos. Cuando yo me decidí que iba a ser íntegra en mi interior, en mi intimidad, en mi privacidad, vinieron los cambios. Empecé a ganar, yo me hago directora, a los cuatro años me gano el primer auto, a los dos años siguientes el viaje, y de ahí no bajé, viaje, 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 anillos, 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 y era una meta que sigue. Yo escalé todos los niveles, todas las metas que tiene Mary Kay, las fui escalando, pero cuando decidí que iba a hacer las cosas diferente. ¿Cómo? ¿Qué haga? Exactamente, te premien o no te premien, es lo que tú quieres para ti, debes tener claridad. Entonces, hoy te quiero compartir, no sé si puedo compartir, Silvana, una presentación. Si pudiera compartirla, porque... Sí, sí, puedes compartirla. Ya está. Te quiero dar 10 puntos, 10 puntos... Ay, espérame, espérame, ¿dónde está? Te quiero dar 10 puntos que te van a ayudar mucho. Aquí está, aquí está. ¿Sí se ve? Sí. Perfecto. 10 consejos para que mejores tu productividad. Hoy te los quiero compartir. Sí, que, bueno, esta clase se las di aquí a mi área y creo que nos ha ayudado mucho. Toma notas si puedes, porque tienes que ser productiva. No puedes estar activa nada más. Puedes andar muy activa, vas, vienes, haces todo el día ocupada, pero en realidad estuviste productiva. Porque eso es muy diferente. Una cosa es que yo no pare en todo el día, pero ¿haciendo qué? Te voy a dar 5, 5 materias que usted se tiene que calificar todos los días como si fueras a la escuela. Son 5 materias. Y entonces con esas 5 materias tú te vas a poder hacer productiva. Déjame darte primero las 5 materias que te tienes que calificar todos los días. Si no, estás jugando a eso. La vida es muy corta para que estés perdiendo el tiempo. Usted debe de tomar seriedad. Y si ya tienes una meta, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No te puedes estancar. Número 1, contactos nuevos todos los días. Debes de tener una meta clara. ¿Cuánta gente vas a conocer por día? Número 2, ¿cuántas pruebas de tus productos vas a hacer al día? Faciales. Número 3, ¿cuánto de venta por día? Número 4, cobranza. ¿Cuánto cobraste en este día? Y número 5, prospectos para tu negocio. Todos los días usted debe de calificarse en estas 5 materias. Cada noche que llega en una libreta en tu agenda, usted se califica. ¿Cuánta gente nueva conocí hoy? ¿A cuántas les di a probar mi producto? ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto cobré? ¿Y cuántas ofrecí el negocio? Y en eso, diario, 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 usted no se mueva de allí. Porque eso es todo lo que necesitamos, solamente que lo tienes que hacer bien. Ahora, ¿cuáles son esos 10 consejos para que tú seas productiva en esas 5 materias? Eso es lo importante, que tengas una brújula. Este es el primero, descansar bien y levantarte temprano. Si usted se desvela, si usted es de parranda, usted no va a rendir al día siguiente. Se vale, pero dalo como premio. O sea, si yo cumplo toda mi semana como debe de ser, ok, yo me voy a regalar una fiesta, una desvelada, las amigas, el tomar, lo que tú quieras. Pero hazlo como un premio. Descansa bien, es clave para mejorar tu productividad. O sea, dormir de 7 a 8 horas, el ejemplo es, no sé, de las 11 a las 7, como tú quieras. Y hay que hacerlo por la noche, porque de repente me desvelo mucho, pero en el día ya quiero dormir. La noche se hizo para descansar y temprano, levántate con el sol. Normalmente, las horas de la mañana es cuando tienes mayor rendimiento. Descansando bien y aprovechando las horas de la mañana es como tu cerebro rinde más. Ese es el primer punto. El número dos, planifica tu jornada. Sí o sí tienes que usar agenda o libreta o lo que quieras, pero tienes que anotar, planificar. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿A qué hora lo voy a hacer? ¿Cuál es mi día a día, mis pendientes? Tú vas a perder unos minutos durante el día o en la semana planificando. Pero esa pérdida te va a ayudar a tener un día productivo, a ver tu tarea, tu día, tu semana, tu mes, todo. Te va a ayudar como un caminito, como una brújula para saber por dónde continuar cada que finalices una tarea que sigue. ¿Qué voy a hacer hoy? Si tú traes todo en la mente, tu mente se cansa, se agota y se le olvida. Entonces, planificar tu jornada te va a ayudar a escalar prioridades. Es fundamental para que tú te sientas bien, ¿eh? Porque si andas todo, ¡ay, se me olvidó! ¡Ay, sí, que le quedé mal a mi marido! ¡Ay, que los hijos! O sea, tú no te sientes bien contigo, no te sientes realizada. Número tres, mantén las distracciones al mínimo. No te distraigas. Es que te tienes que concentrar. Las distracciones son el mayor enemigo de productividad laboral. Y para combatirlas tienes que identificarlas. ¿Qué te distrae? El teléfono sin sentencia. Agarramos el teléfono, íbamos a subir una foto de un producto y te llevas, te distrae, te distrae, te distrae. Y ya te fuiste, ya miraste el Facebook, ya te metiste a los mensajes, a las alertas. ¿Qué ibas a hacer? La televisión y los noticieros, chicas. Yo sé que están pasando retos muy difíciles en Colombia, pero te voy a decir algo en todo el mundo, ¿eh? Nosotros aquí en México estamos todo el tiempo atentadas contra el narcotráfico. Compañeras del país no pueden andar en sus autos rosas porque las están asaltando. Algunas han quitado oficinas para no llamar la atención. Están las muertes en todo el país. Está fuerte, muchachas. Y siempre ha estado así. Sí, ahorita ustedes están viviendo situaciones difíciles con el gobierno. Sin embargo, usted se tiene que concentrar porque no está en nuestras manos. Nuestras manos está cuidarnos, nosotras, y producir. Porque si esto se pone peor, necesitas dinero. Y si mejora, también necesitas dinero. La única realidad es que yo necesito trabajar para cualquier situación que afronte. Yo tener la posibilidad de cualquier cosa. De tener ese guardadito. Entonces, usted no se puede paralizar. Si un COVID algo mundial no nos paralizó, muchachas, lo que pasa en el país no depende de ti. Si usted confía en Dios y usted y yo estamos haciendo un trabajo honesto, un poco como para Dios, y Él nos va a proteger. ¿Sí? Situaciones todo mundo vivimos. Si yo te voy a decir algo, lo que yo hago. No veo televisión nunca. No veo las noticias nunca. Porque de todas maneras me voy a enterar. ¿Por qué? Porque la gente es de lo que habla. ¿Estás de acuerdo? La gente habla. ¿Qué manera que tú vas a ver una clienta? Ella te lo va a decir. Si vas a entregar un producto, ella te lo va a contar. Es un tema de conversación. Entonces, ¿para qué tú lo ves? No pidas el tiempo en eso. Yo me he quitado ese hábito de hace años, años, años. Y alguien me dijo por allí, pero es que tú tienes que estar informada. No te preocupes. Te informas. Te informa. La gente te informa. Pero si yo me pongo a ver noticias que ya lo intenté alguna ocasión, yo me paralizo, me lleno de miedo y me quedo en mi casa. Y no, espérame. ¿Y quién va a pagar las deudas? ¿Y los hijos y los gastos? No. Yo ya me sé que me lleno de miedo. Porque aquí, miren, yo estoy en la frontera de Tijuana y Estados Unidos. Es la frontera más peligrosa. Si tú buscas en internet, es la ciudad que más muertes tiene. Aquí hay muertos todos los días. A nivel mundial estamos en primer lugar. Tijuana, a nivel mundial de muertes. Aquí corres peligro en el día, en la noche y a todas horas. ¿Tú te imaginas eso? Pues eso no se cuenta tan fácil. Todo el tiempo estamos viendo. Ya cerraron aquí porque ya mataron, ya dispararon, ya se mataron. Ya cualquier cosa. Pero fíjate, a nivel mundial estamos en primer lugar. ¿Tú crees? ¿Qué barbaridad? ¿Qué orgullo? No, hombre. A nivel mundial. Eso es gravísimo. Oye, si yo me quedo pensando en eso, yo no voy a salir de mi casa. Porque el riesgo está latente. En cualquier rato nos puede tocar. Pero ¿qué yo no puedo pensar en eso? Porque entonces no voy a hacer nada. Y todo el tiempo ha sido así. Toda la vida hemos estado así. Hay temporadas más altas, más bajas. Pero aquí, todo México, todo México está difícil por el asunto del narcotráfico. Porque se pelean. Se matan. Distracciones por otras personas. Que te pide alguien un favor, una llamada. Distracciones con tus pensamientos. Es que adentro traemos una guerra. Entre que sí quiero y no quiero. Entre que merezco y no. Entonces, aguas con las distracciones. No vas a cambiar, aunque te preocupes, ¿eh? Trabaja en bloques de trabajo con descansos. La productividad viene no en trabajar más, sino en hacerlo mejor. Trabajas fuerte, fuerte, fuerte y descansas 10, 15 minutos. Tienes que establecer horarios. De 10 a 1 yo voy a trabajar. Y das, trabaja. No como que trabajo. Y entonces descansas, ¿ok? Necesitas periodos de trabajo forzado y luego descansos. Yo les digo, cada 3 horas, pues tómate. Trabaja duro 3 horas y luego tómate una media hora. Entre bloque y bloque. ¿Para qué? Para desconectar el cerebro. Mira lo que dice abajo. Numerosos estudios afirman que los descansos son beneficiosos para el rendimiento. Te reactiva el cerebro y entonces se enfrentan nuevas tareas con energía. Número 5. Ordena tu lugar de trabajo. Es imposible ser productivo cuando hay un ambiente caótico. Tu escritorio, tu agenda, deben estar ordenados para facilitarte el desempeño en todas tus áreas. El orden y la limpieza es capaz de estimular y ayudar a la concentración y a la creatividad. Entonces, es importante tener un lugar ordenado. De repente, ¿de dónde deje las cosas? ¿Dónde deje las cosas? Y, pues bueno, eso te roba mucho tiempo. Seis, dedícate a una cosa a la vez. Eso de la multitarea, del multitasking, eso, no se crean que es poder. ¡Guau! ¡Qué talentosa! Tú puedes hacer 10 tareas al mismo tiempo. ¡No! Eso es una debilidad. Te agota. Tu mente está en una cosa, en otra cosa, en otra cosa, en otra cosa. ¡No! Para aumentar la productividad, usted debe centrarse en una sola cosa. ¿Sí? Porque hay estudios que afirman que una sola cosa, dedicarse a una sola cosa para mejorar la capacidad y el rendimiento que el cambiar de tarea una a otra y a otra. Entonces, enfoque. Enfoque en una sola cosa a la vez. Por lo tanto, tenemos que buscar quién nos ayude en casa, delegar. Bueno, ahí viene el otro punto. Delega todo lo que puedas. Todo lo que no te deje dinero y que alguien más lo puede hacer, delega. Excepto tus prioridades. Dios y familia. Familia son las personas. No es barrer. No son lavar las tareas de la casa. No. Es para que tú mejores tu productividad, hay que ahorrar tiempos en las tareas menos productivas. Hay mucha gente que está buscando hacer algo por días, por horas, desde casa, que te pueden ayudar. Hay gente, el libro que estamos leyendo, de Ocorren los Milagros, de Mary Kay, dice que hay gente que nació para amar la limpieza. Gente que le gusta, que le gusta dejar un piso limpio, que se afana por la ropa. Entonces, usted puede generar ese dinero para un empleo. Ya estás generando un empleo. Estás bendiciendo una casa y una familia porque usted sabe hacer Mary Kay. Y con un maquillaje, con una crema, usted puede pagarle a alguien para que le ayude en casa. Estás bendiciendo a otra persona. Pero cree que mereces. A veces son creencias que traemos. No, ¿cómo crees? A mí no me gusta que nadie entre en mi casa. No, no, es que yo, yo soy la ama de casa. Yo soy la esposa. Yo tengo que hacerlo. No, quítate esa creencia. Eso no es un lujo. Eso no es para alguien rico. Es que yo puedo bendecir a otra mujer que lo necesite y a una casa que tal vez no estudió, que sienta limitada. Tú puedes hacerlo porque tienes un negocio maravilloso. Busca herramientas para delegar, organizar todo lo que puedas. Y así ganes dinero para esas tareas más insignificantes. Número ocho. Establece un sistema para revisar tus redes sociales, correos y todo lo que sea de oficina. Porque es un ladrón de tiempo. Te distrae mucho. Pero sí puede ser muy importante porque tu trabajo depende de ello. Pero hay que establecer un sistema para revisarlo. Poner determinados momentos y horas del día. Por ejemplo, de tal a tal hora en la mañana, antes de cualquier tarea, voy a revisar mis redes sociales. O al mediodía a tal hora. O en la tarde, en la noche, antes de terminar mi día. No sé. Pero establece. ¿Saben ahorita? La tecnología es muy buena, pero es un arma de doble filo. Puede ser tan buena o puede ser tan mala que no te controles y te vas. Te vas en los TikToks, te vas en el Instagram viendo todo mundo. ¿Pero qué te está dejando? ¿Para qué abriste las redes? ¿Qué dijiste que ibas a hacer? Chicas, a mí me pasa. De repente voy a checar un mensaje y ya te apareció la notificación y la curiosidad. Y lo abres y empiezas y va otro y va otro. No, no, no. Despiertan ahí. ¿Qué dijiste que ibas a hacer? O sea, ya. Aprende a decir no. El número nueve. Sé fiel a tu planificación. Es fundamental. Tienes que aprender a decir no. Hay gente que te pide favores. Hay gente que piensa que estás libre. Que como no trabajas en una empresa, tú haces Mary Kay. Ah, piensan que no tienes nada que hacer. No. Usted debe ser la primera que sea íntegra. Respétate a ti mismo cuando nadie te ve. Respeta tu palabra. Tú quedaste de ir. Quedaste a las diez. Ya son las once. ¿Qué estás haciendo en la casa? Sí. No perder el tiempo en tareas insignificantes que no te aportan beneficio a tu negocio. Es importante para que tú mejores. Tendrás que decir no a mucha gente. Al favor de la amiga, la cuñada, la vecina. No es urgente. No es debido a muerte. Pues vas a tener que decir no. ¿Y qué pasa? Que se van a enojar. Sí se van a enojar. Pero después se les pasa. Te lo digo yo. Hasta mi madre se llevó a enojar. Porque al principio era, tú que no trabajas, llévame al doctor. Tú que no trabajas, no, 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 no. No, perdón, pero sí trabajo. Y en un trabajo propio más debo de dedicarme. Y cuando yo la enseñé a que tenía que avisarme con tiempo. Y que tenía yo que agendarla. Y que con mucho gusto yo la llevaba donde ella quisiera. Sí me lo decía con tiempo. De otra manera, si tú dices, llévame ahorita, llévame mañana. No puedo. Yo ya tengo día. Ya tengo mi día planificado. Así es que pareciera que es muy fácil, que suena lógico, pero no. No siempre lo cumplimos. Y número 10. Medita y agradece. ¿Por qué está vinculado? La meditación porque te reduce el estrés, te mejora la calidad de tu vida y mejora tu descanso. Agradecer te ayuda a mantener el equilibrio en tu vida. Y ese equilibrio es el que hace que mejores en muchos aspectos día a día, entre ellos el trabajo. Yo lo pusiera como número uno, pero bueno, aquí en la información que investigué, lo ponen como el número 10. Medita y agradece. Agradece siempre lo que tienes. Entonces, fórmate el hábito de escribir los agradecimientos. Así es que, bueno, ¿qué les pareció estos 10 puntos? Espectaculares. Súper, súper, súper precisos. Mira que el celular, Ana, y hoy me pasó. Yo estaba haciendo con mi IQ un trabajo y fui a buscar algo y me llegó una notificación de otra cosa. Y al rato yo, ay, no mandé. Tienes toda la razón. Y nos pasa, pero uno tiene que como que ser súper, súper conscientes. Ana, y yo te quiero hacer una pregunta. Porque, bueno, te lo comenté cuando te dije, mira, me gustaría que hablaras de estos temas. Y yo sé, chicas, que aquí hay de todo, ¿no? Aquí hay directoras, aquí hay consultoras, ya llevan un tiempo, otras nuevas. Otras que quisieran. Yo sé, a ver, díganle aquí a Anaí. Díganle aquí a ustedes mismas. ¿Quiénes de verdad, o sea, así con su corazón dicen, yo quisiera ganarme mi primero, mi segundo, mi tercer anillo de ventas? Las que nos han ganado un anillo. Y quisieran que sus ventas fueran más poderosas porque la venta es la puerta de entrada al éxito de todo lo que nos espera en el negocio. ¿Quiénes de aquí que están conectadas dicen, oye, mira, Anaí, yo me quiero ganar el anillo de ventas? A ver, díganle, a ver, para que ella les pueda decir, porque cuando tú cuentas tu historia y cuentas, bueno, parte de esto que dijiste que tuviste. A ver, ninguna, ay, qué vergüenza con Anaí. Entonces, ay, ya está Livia, dice que ya se quede. Muy bien, Liviacita. Entonces, tú pasas por tu divorcio con tu niño, que hoy ya no es un niño que te vimos paseando allá en Las Vegas con él, espectacular, y en Dubái también. Entonces, yo quiero también eso. Entonces, y cuentas una partecita que de pronto algunas ya lo escucharon en tu anterior charla, y es que te roban tu inventario, te parten el vidrio del carro y te sacaron todo tu inventario. Y tú, mejor dicho, ese año te ganas el reinado de ventas, el reinado de iniciación. O sea, ¿cómo una persona logra superar el no tengo dinero? Porque sé que aquí hay muchas que no se ganan el anillo no porque no quieran. Y tal vez, quizás, de pronto te falta un poquito de productividad, pero yo sé que pueden hacerlo y que lo están haciendo mejor cada día. Pero, ¿tú qué les puedes decir a esas mujeres que tienen en su corazón? Ya lo tienen dibujado, el anillo, casi tatuado, pero se frenan. ¿Cómo hacen más allá de los números para ganarse ese anillo de ventas? Y tú que superaste todos estos obstáculos y obtuviste esos logros, ¿qué les puedes decir? Muy bien, chicas. Debes de querer algo con todo tu corazón. No, no es un deseo. No es una emoción. Debe ser una motivación, un motivo que te ponga en acción. ¿Sabes por qué lo sueltas? Porque no está claro por qué lo quieres. ¿Para qué lo quieres? No, no es el anillo. No es el anillo. Mira, no, no lo podemos poner todos. En realidad, ¿por qué tú quieres eso? Y lo tienes que anotar. Mira, yo cuando quería lograr esas metas, ¿sabes por qué continué? Porque estuvo muy difícil. Te digo que pasó esa situación. Oye, me roban todo mi producto. Yo estaba para el anillo de ventas. Era muchísimo producto. Mira, yo traía tres, tres piezas de cada uno de todo nuestro folleto. Tú saca cuentas. O sea, es que no había manera de reponerme de eso. Económicamente, te digo. Más lo emocional. Me robaron mi tranquilidad. O sea, no, es que no puede ser. Yo dije, es que esto es una señal de Dios. Yo no voy a arriesgar mi vida por una meta. ¿Sabes qué me hizo continuar? Que yo había notado en diferentes partes de mi casa la razón. Y las razones las tienes que tener claras. ¿Sabes por qué andas así y luego así? Abajo y arriba. Porque no tienes claro por qué lo vas a hacer. Y no es por emoción. La emoción es un globo que se va desinflando. Tú has visto un globito. Y lo has tenido en tus manos. Y lo dejas ahí. Y al otro día está más pequeño, y más pequeño, y más pequeño, y más pequeño. Se le está saliendo el aire. La emoción es un globo. La motivación es un motivo que me ponga en acción. Entonces, no andes por emoción. No. Porque cuando la emoción termina, tú vas a un evento, yo hoy te voy a dejar emocionada. ¿Sabes? Pero ahorita que termines, si tienes una discusión con tu esposo, no vas a estar emocionada mañana. Ya se te acabó la emoción. Porque muy bonito lo que dijo la directora, pero ¿qué crees? La directora no tiene esposo. Entonces, tú vas a decir, no, ella no me entiende. Porque acabo de tener una discusión. O acaban ahorita, mañana temprano. Tú tienes toda la intención de irte a trabajar. Y recibes una llamada. Una noticia triste. ¿Tú crees que vas a tener emoción? Claro que no. Yo no tenía emoción. Pero tenía un motivo. No es que yo tengo que reponerme. No es que tengo que continuar. No, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué razones? Las tienes que escribir. Yo cuando quería lograr esas metas tan grandes, mira, que yo escribí, lo ponía en el refrigerador, en el baño, en los cajones, en el carro. En todas partes traía mis motivos para hacer las cosas. ¿Sí? Era la escuela de mi hijo. La carrera que quería estudiar. Es que era la casa que estoy pagando. Es una hipoteca. No me puedo quedar. Puedo llorar. Porque lloraba. Pero caminando, llorando y caminando. Y lo que sigue es que te haces fuerte. Es que te debes de hacer resiliente. Es que aunque me quede tirada, ¿quién me va a solucionar mi vida? Pero las razones las tienes tú. Porque tal vez tienes, tal vez tienes todo. Tal vez tienes un marido que te da y te tiene bien. Como que no tienes necesidad. Pero nada de eso en la vida es seguro. Y el esposo mañana puede quedarse sin trabajo. Y mañana se enferma. Y mañana algo le pasa. Y si de todas maneras crees que no le va a pasar. Mira, motivo muy grande. Realización personal. Motivo muy grande. Ayudar a tus padres. Motivo muy grande. Ayudar a los hijos. A los nietos. Motivo muy grande. Cuidar mi salud. En una entidad privada. Y no en una pública. Que te van a atender cuando quieran. En algo donde tú tengas un seguro privado. O sea, motivo. Es que si no hay motivo. Mira, si no hay motivo. Y yo estaba emocionada ayer. Pero hoy ya traigo un problema. Y yo salgo. Y yo le ofrezco. ¿La qué tal? Mira, te puedo regalar mi tarjeta. Yo soy de Mary Kay. No, Mary Kay no me gusta. ¿Y qué crees que va a pasar? No tengo claro mi motivo. Yo ayer andaba emocionada. Porque escuchan ahí. Pero en la mañana tuve un problema. Y voy a salir. Porque pues ya había quedado. Porque yo quedé. Voy a salir. Ni irradionada. Y yo ofrezco Mary Kay. Y voy con la clienta. Y le voy a cobrar mi producto. Y ella dice. No, no lo voy a querer. Porque el producto me cayó mal. Me quemó la cara. ¿Tú crees? ¿Qué te va a hacer continuar? Tú dices. Sabes que yo no tengo necesidad de esto. Ni me siento bien. Estoy moralmente mal. Y no, yo ya me voy a mi casa. Es más fácil irme. Y llorar. Pero cuando yo llegaba a la casa. Y lloraba. Después de llorar. Yo veía lo que había escrito. Y entraba al baño. Y veía lo que había escrito. Y entonces. Es que después de llorar. Porque se vale llorar. Te vas a desahogar. Y se acaban las lágrimas. Porque llora mucho. Verás que ya no vas a tener. Sácalas. Saca cuando tengas que llorar. Hazlo. Pero después. Respiras profundo. Y dices. Va de nuevo. Porque el anillo. O sin el anillo. Yo tengo una necesidad. En mi vida. Puede ser económica. Emocional. Física. No sé. Pero esa es la parte. Por la que lo soltamos. Silvana. Por la que estoy. Altas y bajas. Porque soy. Control de emociones. Alimenta mucho tu cabeza. Chicas. Con lo. Mete alimento a tu cabeza. Y pon en YouTube. Control de emociones. Y hay psicólogos. Psiquiatras. Escúchalos. 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 Porque la guerra la traemos aquí. El compararme. Y creer que ella sí puede. Porque ella es más joven. Y yo soy más grande. No es que ella tiene esposo que la apoye. Yo no tengo. No es que ella no tiene hijos. Yo sí tengo. Y esa comparar y comparar. Me hace creer. En supuestas razones que no valen. No valen. Entonces. Tan importante claridad. Hoy esta noche. Siéntese y escríbalo. Escríbalo. Cuando yo quería ser reina. Fíjense. Eso me pasó. Eso me pasó en el reinado. Bueno. Es que yo. Mira. Yo trabajé mucho. Un año para ser reina. Mucho. 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 Yo te trabajaba. Día y noche. Si era necesario. Y yo tenía la certeza. Yo dije. Es que ya no puedo trabajar más. ¿Y qué hacía? Pues vender. Y gente. Y contactos. Y inicios. Y todo. Y no paraba. Y no veía hora ni día. Si me decías a las 10 de la noche. Yo ahí estaba. Si me decías el domingo. Yo ahí estaba. Y trabajé tanto ese año. ¿Y qué crees? No fui la reina. No fui reina. Quedé en segundo lugar. Y yo llevaba la certeza. Llevé a mi hijo al seminario. Llevé a mis padres. Y yo decepciono. No fui reina. ¿Cómo crees que me vine? Es que no podía trabajar más. Ellos me ayudaron. Involucré a mi hijo. A mis padres. Tú lleva tu entrega. Tú lleva aquí. Yo voy acá. Era agotado. Y no fui reina. Ahora tenía que decidir el año que viene. Dejo esa meta de lado. Es muy difícil. Ya no puedo trabajar más. Me cansé físicamente. Es que yo quería ser reina. Y era tomar una decisión. Pero si yo no lo hubiera intentado. Yo ahorita estuviera diciéndote. Muchachas Mary Kay es muy bonito. Pero hay metas inalcanzables. Que no se pueden lograr. Y yo no quería decir eso. Es que ¿cómo iba a salir eso de mi boca? Es mi estima propia. Y yo dije. Va de vuelta. ¿Y qué crees que hice el año siguiente? No trabajé más. Trabajé menos. Increíble. Trabajé mucho menos. Pero ¿qué crees? Trabajé mucho aquí. ¿Qué hice? Lo que te acabo de decir. El primer año no lo hice. No escribí nada. No recortaba nada. No. Todo. Yo ya sé lo que quiero. Yo ya sé lo que quiero. Ya no voy a perder tiempo. En un dibujito. En mi collage. En mi mapa de sueño. No, no, no. Yo ya sé lo que quiero. Ya me voy. Ya vengo. No quiero perder tiempo. Y el segundo año fue al revés. Yo me conecté más espiritual. Establecí horarios. Cuidé mi salud. Mi alimento. Respeté tiempos. Dormía mejor. Inteligentemente. Estrategias. Con muchas afirmaciones. Con muchas citas bíblicas. Con oración. Recorté una corona. Imprimí muchas coronas. Y las recorté. Y las puse en toda la casa. Y me puse un decreto. Yo quiero. Yo puedo. Y lo voy a lograr. Con la bendición de Dios. Porque lo merezco. Y empecé. A. Que. Es. Como más. Más calma. Más conexión. Pero más nutrición mental. Y lo otro era físico. O sea. No en mis fuerzas. Sino en las de Dios. Dios. Si tú quieres que esto sea. Quiero. Tú bendice. Y el primer año. Era. Yo puedo. Y yo puedo. Y sí. Pues Dios. Ayúdame. Pero así como lo oras muy rápido. Y ya. Crees que todo depende de ti. Y era más afirmaciones. Era escribir todos los días. Era. Era. Así como. ¿Sabes? Le das al blanco más fácil. Te desgastas menos. Y. Y mira lo que se logró. De un año a otro. El año anterior había hecho un millón y medio de puntos. ¿Tú te imaginas? Un millón y medio de puntos. Y así sudada, agotada. Al año siguiente hice dos millones de puntos. O sea. Era mucha diferencia. No era como poquito. Como de un año a otro. Pues creces poquito. No. Era una gran diferencia. Pero fue diferente mi mente. Empecé a nutrir mi mente con libros, audiolibros. Hablar con gente que me sumara. Quitar lo negativo. O sea. Sí puedo. Sí puedo. Sí puedo. Sí puedo. Tienes que alinearte. Porque yo digo que sí puedo. Y luego pienso que no. Entonces te alineas lo que pienso. Con lo que digo. Lo que siento. Con lo que hago. Son cuatro. Es una línea. Tengo que alinearme. No puedo yo decir. Ay. Sí quiero ser reina. Y luego sales con tu amiga consultora. Con tu compañera. Vas a la junta. No. Pues no he vendido. La verdad es que me ha ido muy mal. No. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás pensando? No. No. Aquí no conecta. Lo que pienso. Lo que digo. Lo que siento. Con lo que hago. Y es cáchate. 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 Sé consciente. Así de no. No. Sí puedo. Sí puedo. Sí puedo. Sí puedo. ¿Sí? No vendí nada. Todas me lo están regresando. No me quiso pagar. No me abrió la puerta. Me dejó en visto el mensaje. No me contesta el teléfono. Sí puedo. Sí puedo. Yo quiero. Dios mío. Yo quiero. Y entonces. Callas y callas. Acuérdate la historia del. Había un indio americano que tenía un lobo negro de este lado y un lobo blanco. Tenía aquí sus lobitos que le hablaban todo el tiempo. Y decía que el lobo negro siempre era muy negativo. Y le decía no vas a poder. Tú no sirves. Tú ya estás viejo. Tú no estudiaste. Tú ya. Eres. No eres para esto. Y el lobo blanco le decía. Tú puedes. Eres grandioso. Eres maravilloso. Si otras pueden tú. ¿Por qué no? Todo lo que te falte lo puedes aprender. Tienes la capacidad. El talento. Todo. Y así estaba. Dos lobos. Hablándole. El negro lo negativo. El blanco lo positivo. Y luego le preguntaron. ¿Y cuál es el que gana en esa pelea? ¿Y qué dijo él? Al que alimento. ¿Qué alimentas? La vocecita no puedo o la que sí puedo. Lo que alimentes. Lo que usted repite y repite y repita se manifiesta. Y yo lo viví. Yo abrí el carajón de la cocina y ahí estaba mi corona. Yo puedo, yo quiero, lo voy a lograr con la bendición de Dios. Yo abrí el closet y ahí estaba mi afirmación. En el espejo del baño, en el auto, en la bolsa, en todos lados. Porque mucho es interno. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, chica? Yo quiero que dure como 10 horas esta clase, pero bueno. Y dejan ahí también descansar. No, no, no. Yo estoy puesta. Bueno, a ver, aprovechen una pregunta. Aquí nos quedan los últimos minutos. A ver, con toda confianza, chicas. Tienen una amiga. No, no me vean como directora nacional. Yo te puedo hablar de todas las cosas. Miren, a mí tengo una trayectoria muy grande. Y de todo, de todo he vivido, ¿eh? Ah, sí, muy bien. Afirmaciones puestas en la oficina. Por supuesto, qué bonito. Qué bonito. Alimenta tu mente. Yo ya tengo por inercia. En cuanto me despierto, lo primero que hago después de agradecer es el YouTube. Con pura información en otra. Con puro video de psicólogo, de psiquiatras, de motivación, de pastores, de todo, de todo. A veces pongo control de emociones, a veces pongo disciplina, a veces pongo salud física. Lo que pongas, te da muchísimo que estudiar. ¿Se nota que ya no leí? Sí. Bueno, nadie quiere hacer pregunta. Ay, Dios mío. Bueno, entonces yo voy a decir algo. La otra pregunta es para las consultoras que están ahí de futuras. Otras que están en ceros, ¿cierto? Otras que están en tres. Entonces tenemos hasta el primero de julio, igual que México, la posibilidad de tener el crecimiento rosa y de tener, de hacer el DIQ en 30 mil, cerrarlo pues con 30 mil puntos y ya tenemos hasta el primero de julio. Pero yo no sé si pasa en México, pero acá en Colombia, no sé, pasa que, ay, sí, voy con todo, pero tengo miedo. O sea, como dices, tú estoy trabajando, dire, yo estoy trabajando, pero, entonces, algo ya para cerrar que les puedas decir, Ana, ahí también, o que hagan, o que implementen. Exactamente. Siempre vas a tener el miedo. Ayer en un audio de un psicólogo dijo, siempre tengo miedo, pero el miedo no me tiene a mí. Entonces no dejes que el miedo se apodere de ti. El miedo siempre lo vas a tener. El miedo es como un ratón. ¿Has visto un ratón grande de esos negros? Haz de cuenta que cuando tú sales, en tu bolsa va el ratón. Nada más no lo dejes salir. Porque es un desastre. El miedo siempre te va a acompañar, pero contrólalo ahí. De aquí no te sales, rata. Ratón, de aquí no te sales. Chicas, este, miren, yo duré esos seis años sin el crecimiento a la carrera, por evadir una responsabilidad. Porque, ay, no. Tener grupo. ¿Y si la gente no quiere? Y es que me dicen que hacen pedido y no hacen. Es que no me contestan. ¿Sabes? Nos atoramos en pequeñeces. Es más difícil criar hijos que ser directora. Y la gente, mucha gente no planea los hijos. Y te llega y le entras. Toda la mayoría de las madres inteligentes y coherentes atienden la responsabilidad, aunque no lo hayas planeado. ¿Están de acuerdo conmigo? Son muy pocas las que, bueno, no quería el hijo y lo desatiende y lo regala. Pero, de verdad, si tú eres madre o si estás casada, también es una responsabilidad atender a una pareja, darle el tiempo. Oye, si tú puedes con esas cosas. No, no. Ser directora es de lo más fácil. De veras. Miren, yo les pongo el ejemplo que haz de cuenta que te regalaron una tierra, un terreno, ¿sí? Una parcela, un terreno. Haz de cuenta que te dieron una tierra muy fértil. Es tu herencia. Pero tú la tienes que trabajar. Si te pones lista, esa tierra te va a dar mucho dinero. Y mira qué tú vas a hacer. Esa, como es grande, son muchas hectáreas, tú la puedes dividir en dos. Y la mitad de la tierra te pones a sembrar. ¿Qué es lo que se da allá en Colombia? ¿Qué es lo que les deja mucho dinero? ¿Qué siembran? Café. Café. Te pones a sembrar café. La tierra es muy buena, ¿eh? Te va a dar mucho. La mitad. Siembras. Vas a hacer dinero. ¿Se necesita trabajo? Sí. Pero tú estás viendo no en lo que estás invirtiendo, en lo que va a venir. Cuando yo te siembre y coseche y lo venda, yo voy a tener mucho dinero. Y buscas gente que te ayude. Y eso son las ventas de Mary Kay. Cuando tú sales y das tus productos, estás haciendo una siembra y va a tener una cosecha. Va a venir gente, clientas, referencias, anfitrionas. Y ahí estás. Cuando te dé el dinero, ahora tienes que trabajar la segunda parte de tu tierra. ¿Y qué vas a hacer en la segunda parte de la tierra? Tú imagínate literal. Que ya sembraste, que ya cosechaste, que ya tienes dinero. Y ahora en la segunda parte de la tierra, ¿qué te parece que hagas unas casitas para rentar? ¿Qué te parece que ese dinero lo inviertas? Y tengas unos departamentos, unos apartamentos de renta, unas casas, unos cuartos de renta. Haces uno, dos, tres, los que tú quieras. Y le vas a invertir. Al principio le vas a invertir. El dinero de acá lo invierto. Inviertes tiempo, esfuerzo, material, buscas gente. Y tú imagínate que están, no pues señora, le falta comprar madera, le falta comprar cemento. Y usted está invirtiendo y no se le ve nada, no se le ve la forma. Pero tú tienes la visión y la creencia que aunque le invierta ahorita, tú estás viendo que después eso se va a regresar. ¿Y qué crees que son esas casitas de renta? Los inicios. Cada inicio que usted tenga, que le vas a invertir tiempo, esfuerzo en enseñarle, esa mujer ve el negocio de Mary Kay y toda la vida te van a pagar una renta mensual por esa casita, por ese inicio. Por esa razón y con esa visión, usted tiene que querer hacer la carrera. Y pero, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando están levantando la barda? Cuando de repente, tú has visto cómo trabajan, bueno, aquí cómo trabajan alguien que se dedica a la construcción. No todo el material que hace es bueno, ¿sabes? Entonces, lo que le ponen ahí las maderas, los ladrillos, pues a veces no está completo, viene quebrado, ta, ta, ta. Entonces, ¿qué te digo? Que es un trabajo que tal vez no todos los inicios se quieren, pero que tú sabes que cuando tú sigas construyendo y terminando, eso va a arredituarte. Entonces, yo quiero que miren así los inicios. No te canses de compartir el negocio. No toda la gente se queda. Yo hasta el día de hoy, o sea, hasta el día de hoy la gente le ofrezco Mary Kay y me dice que no. Hasta el día de hoy la gente queda de venir, no viene. Queda de hacer el pedido, no lo hace. Queda de ganarse la corte y no se la gana. Y se quiere hacer directora, sí, todas quieren. Y levanta la mano todas. Y te gustaría vivir mejor, sí. Y necesitas dinero, sí. Y quieres realización personal, sí. Pero no quieres el proceso. Tienes que construir. Construir. Con la fe y la visión de que eso te va a dejar. Te va a arredituar. Pero ahorita son trabajar la tierra. Entonces, haces tus cuartos. Cada inicio es como una franquicia. Cada negocio, cada inicio es como una tiendita que abriste y te van a pagar. Y otra tiendita, otro inicio. Pero primero se construye. Se forma la persona. Se le enseña. Con paciencia. Si das una vuelta, si das otra vuelta, si le llamas. La enseñas, la formas. Y entonces, cuando esto esté terminado, cuando ella ya diga, ya entendiste el negocio, te gusta, sí, perfecto, a caminar. Ya aprendió cómo, ahora ya le toca a ella. Anaí, pero ¿y si no quiere? ¿Y si se va? ¡Otra! ¡Otra! ¿De verdad vas a detener esa construcción? ¿De verdad? No creo. No, si eres muy inteligente. Porque dices, aunque ahorita yo le invierta, eso me va a dar. Después, los inicios ya ven resultado en su negocio, Mary Kay. Y tú ya te tienes que despreocupar de eso. Es simplemente un mensajito. Nada más informativo y motivante y ya está. De ahí cada quien decide lo que quiere hacer. Usted no se puede enojar porque ella no quiera. Usted no se anguste porque ella no quiera. Usted tiene que buscar a más. La que sí quiera. Porque es la construcción que estoy haciendo. Entonces, control de emociones. Esto es un negocio y los negocios se toman con la cabeza. Si yo sufro porque ella no me contestó. Si yo sufro porque ella no quiere. ¿Es que por qué no quiere? Es que ella sería buena para Mary Kay. Mira cómo lo necesita. Sí, pero ella no quiere. Y aunque usted quiera, pero ella no quiere. Usted tiene que aprender a fluir. A soltar. La pregunta que a mí me hace soltar es, ¿qué sigue en ahí? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Ya? Es que, es que, ¿por qué? Mira, yo el año pasado, el año pasado desarrollé cinco directoras, Silvana. Nuevas. Y las cinco dejaron el nivel. Una, y otra, y otra, y a estas alturas del partido, con este nivel, lloré. Porque dije, y todo mi trabajo, y todo mi tiempo, y no es posible. O sea, si le sirve de esperanza, siempre vas a llorar. Todos los niveles, ¿eh? No crean que no. Yo, yo me deprimí. Porque pierdes el sentido y dices, ¿todo lo que yo invierto, para qué? Y así es la vida. Es que tienes dos opciones. ¿Me tiro a llorar al drama? ¿O termino de llorar y va de vuelta? A ver, no. A ver, voy a hacer las cosas diferentes. A ver, ¿qué voy a hacer? A ver, ¿el sueño es tuyo o es de ellas? ¿Quién le estaba haciendo el favor a quién? Y tengo que entender que esto es un negocio. ¿Sabes? Esto es un regalo. Tú traes un regalo en las manos. Tú has dado un regalo. Y hay gente que le va a gustar. Pero hay gente que le va a agradecer y después a tus espaldas lo va a tirar. No se lo va a poner. Nunca se lo viste puesto. Ni te dio las gracias. Después te enteraste que por ahí lo dejó. Es un regalo. La gente tiene derecho a quererlo o a tirarlo. Yo ya te lo di de buena fe. Yo te felicité. Yo, bravo, felicidades. Si tú lo rechazas, es tu problema. Fíjate, lo acabo de vivir el año pasado. Ahorita van de vuelta dos nuevas directoras. Y si se vale, se vale, te quedas. Es como las situaciones que vivimos. De repente, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Por qué no quieren su sueño? ¿Por qué? Si les estaba yendo bien. Y asimila, asimila, lee, alimenta tu mente, alimenta la. Suelta, fluye, fluye, va de vuelta. Es como si llegara a un... Es como esa construcción y llegó a una situación climatológica y te dañó la construcción. Y te la derribó como los temblores, los ciclones. Y ya te vas a quedar ahí tirada. ¿No? Es de ser humano levantarte. ¿Y qué sucede cuando pasan esas situaciones en la naturaleza? Todo el mundo va de vuelta a volver a levantarnos. A quitar escombros. A limpiar. Que quedó bueno, que nos sirve. Y volvemos a construir. Y esto va a ser toda la vida. Esto va a ser siempre. Por eso hoy les quiero decir, muchachas. La meta que tú tengas. Hoy, esta noche, tómate un cafecito contigo misma en el espejo. O lo que tú quieras. Cuando estés sola, trata de tener una plática contigo misma. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Y qué estás dispuesta a hacer? Es importante que tengas esa confrontación contigo misma. Porque si no, es todo emocional, emocional. Y no es emoción, es motivación. Es razonable. Es tener claro. Y yo fue lo que hice. Volver a escribir. A ver, no te pierdas, Alay. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Por qué continuar? Porque puedo estar cómoda, ¿sabes? Si no quiero, pues te no quiero. Ya soy nacional. No, aquí hay una misión que tenemos que seguir cumpliendo. Y es retomas, ubicas, retomas, fluyes, sueltas y va de vuelta. Y a escribir, afirmaciones, agradecer, a nutrirse. Entonces, suelta. Suelta a la clienta que no quiere. Suelta a la que no te está pagando. Suelta el prospecto. Tienes insistiéndole a la misma todo el mes. Suéltala. Suéltala. No le digas diez veces a una. Dile a diez diferentes. Suelta, suelta. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Influyendo vas a poder avanzar. ¿Sí? Es simplemente aligerar tu carga. Te renuevas. Empiezas de vuelta cada día. Pídeselo a Dios. Escríbelo. No es trabajar más. Es trabajar mejor. Mejor la llamada. Mejor el contacto. Mejor la venta. Trabaje mejor. Trabájalo bien hecho. No es que para hacerte directo la vas a andar día y noche en la calle. No. No. Es mejor. Es bien hecho. Vas a poder darle al clavo. Vas a poder encontrar. Dios te pone la gente. Nada más conéctate con lo que quieres. Porque se abren puertas asombrosas. Porque. Oye. Yo tenía listas de prospectos de 20. Yo le hablaba a las 20. Que si venían un cafecito. Que una junta. No me contestaba. Más de la mitad. La mitad de la mitad. Me decía que si venía. ¿Y sabes cuántas llegaban? Ni una. Ni una llegaba. Y así ya me cansaba el oído. Y le llamaba. Hola. Buenas tardes. Mira. Ta, 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 ta. Soy Anaí de Mary Kay. Te quiero invitar. Una oportunidad de negocio. Y bien. Sí, sí voy. No llegaba ninguna. Y a la otra semana. Otro. Ay. No pudiste venir. Sí. Ahora sí voy. No llegaba más que una. Y hacía 20, 30 llamadas. Y de repente algo se rompe. Algo se rompe. Y empieza a salir gente donde no te imaginabas. Aquella que ya no me contestó apareció. Ya traigo el dinero. Ahora sí me quiero iniciar. Y empieza a hacer cosas. Como dices Dios. Claro. Porque tú estás ahí. Porque tú persistes. Y la bendición va a llegar porque tiene que llegar. No te quites. Es porque la bendición puede llegar a alguien más. Si tú ya preparaste el terreno. Si tú ya hiciste lo que te toca. No te quites de la fila que ya te toca a ti la bendición. Todo es un decreto. Todo lo que está hecho por derecho divino te corresponde. Porque Señor yo lo trabajé. Yo lo he hecho para ti. Yo lo he hecho en integridad. Yo lo he hecho bien. Tú sabes que te pongo mi corazón. Entonces Señor dame la bendición. Y las cosas salen. Salen de donde menos te imaginas. Son milagros y sorpresas y bendiciones que llegan a tu vida. Que te quedas impactada. Dices de dónde, cómo. Es impresionante. Yo les deseo de verdad. Por eso la frase que les digo. Me gusta la frase que hice mía. No es talento señoritas. En mí no ha sido talento. Ha sido esfuerzo. Estar, estar, estar. Prepararme. Pulirme. Qué hice bien. Qué hice mal. Qué voy a hacer diferente mañana. Otra vez. Otra vez. Otra vez. No es talento. No es la más bonita. No es la más joven. No es la más alta. No es la más guapa. No es la más preparada. No es la edad. No es el peso. Es el hambre que tienes. De no parar. Hasta lograr lo que tu corazón quiere. Muchas gracias por escucharme. Y yo espero. Por eso estoy con ustedes. Gracias. No Anaí. Te tenemos que traer a Colombia. Yo no sé qué vamos a hacer. Mira. Vamos a ver qué hacemos. Porque estoy. Ya es la segunda vez. Ya aquí me conocen las que me conocen. Y dicen. Ay Dios mío. Ya que se le metió a Silvana en la cabeza. La verdad es que ahí te están escribiendo unos mensajes muy lindos. Gracias una vez más por sacar este tiempo. Sabes que te comenté un poco también que así como a ti también estoy pasando a nivel personal un momento de la carrera. Pero eso o te impulsas porque quedarse llorando no es una opción. Y sé que muchas están pasando por eso. Así que tal vez hoy tú escuchaste las palabras que tenías que escuchar. Ya las escuchaste. Ahora hay que ir con esas palabras. Con esa motivación. Como dice ella y no la emoción. A enfrentarnos a nosotras mismas. A tomarnos ese cafecito. Me gustó eso del café en el espejo. Voy a parecer loca en mi casa. No importa. Pero me lo voy a tomar. Yo creo que es importante que nos tomemos ese café con la persona más importante que somos nosotras. Anaí. Gracias. De verdad. Yo quiero llevarle a ella las noticias del próximo mes. De los resultados. Te voy a contar cómo cerramos. Yo sé que hoy tú llegaste al corazón y a la mente de muchas personas. Pero ya nos quedan cuatro días para que eso se note y terminar de accionar. Gracias, Anaí. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, preciosas, por dejarme entrar en tu espacio. De verdad, es un placer compartirlo. Lo hago con todo mi corazón, con toda la humildad. Desde mi experiencia, desde lo que yo siento, desde lo que yo vivo. Espero que te ayude en tu corazón, que sea de bendición para ustedes. Y claro que sí, qué emoción poder ir a estar con ustedes y convivir en un evento en persona. Ay, Dios mío. A mí mejor me quitan la cabeza y no la idea. Esta historia continuará. Listo. Un abrazo y vamos a despedir. Labran sus micrófonos. Díganle gracias. 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 Gracias a Anaí. Bendiciones. Gracias. Chao, chao. Bye.